¡DETRAS DE TI! ¡ATRAS! 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 ¡LA MATARÉ! ¡Chosen! No hagas esto. Me equivoqué. Odiar está mal. Se acabó. No puedo escucharte, Tigo. ¡Estoy muerto para ti, ¿recuerdas? ¡Josen! Eres el mejor estudiante de tu tío. ¡No lo deshonres aquí! Su estudiante me deshonró. Ya no tengo honor por su culpa. Me disculpo por lo que haya pasado. Sus disculpas no me devolverán mi honor. ¡Esto tampoco! ¡A sus ojos sí! ¡Basta de hablar! ¡Cusa el puente o la mataré! ¡Añazan! Esto no es el torneo. ¡Es real! ¡Ahora! 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 ¡Sin puente! ¡Ya quite el puente! ¡Déjala ir! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Lucharemos a muerte! ¡Vámonos! 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 Atrás, Daniel Sun, atrás. ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡Vivir o morir! ¿Morir? ¡Error!